Hola cine fanáticos y bienvenidos a un nuevo resumen, ya se dieron a conocer los nominados del Oscar del año 2022 y esta peli tiene varias nominaciones y de seguro es la que le dará el Oscar a mejor actor a Benedict Cumberbatch, eso podría apostarlo incluso. Así que sin más preámbulo te resumo con spoilers, el poder del perro. Esta historia transcurre en 1925, Phil interpretado por Benedict Cumberbatch y George interpretado por Jesse Plymouth son hermanos y aparte de eso son ricos porque son propietarios de un rancho en Montana. Un día su trabajo les lleva a ellos y a su equipo a una posada propiedad de Rose Gordon interpretada por Keister Dunn, una viuda. George se encariña con Rose intentando pues compensar a su cruel hermano Benedict quien se burla a cada rato del hijo de la viuda ya que es muy afeminado y eso en el viejo oeste no se puede. El hermano de Benedict no tiene problemas con eso e incluso un día la ayuda en la cocina. De tanta atención y amabilidad, George y Rose se enamoran y terminan casándose. Rose y Peter se mudan de la posada y se instalan en el rancho propiedad de la familia de los hermanos. Phil, quien se siente un poco abandonado por su hermano, se ensaña con Rose en cada oportunidad que tiene porque cree que ella es la culpable de que su hermano se haya alejado de él. Tanto es el mal ambiente que la lleva a la bebida. Después de que Peter regrese a casa de la escuela para el verano, donde estuvo estudiando para convertirse en médico, Rose es una alcohólica de esas bien pedas. Para el pequeño Peter no hay nada más importante que su madre, mucho más cuando su padre muere y él tiene que ser el responsable de protegerla y obviamente cuando vuelve y la ve borracha y que es culpa de Phil se cabrea al tipo. En esta tierra de machos, vaqueros y demás, donde el más hombre parece ser Phil, Peter descubre un escondite de fotos de hombres desnudos de Phil. Sí, nuestro vaquero, el mismo que se burla de Peter por ser afeminado, resulta ser gay y luego este lo ve bañándose desnudo y luego con un pañuelo que perteneció a Bronco Harry, el mentor de Phil, del que suele hablar muchísimas maravillas, este se lo pasa por todo su cuerpo pensando que es el mismo Bronco y termina jalándose a la orilla del río. Phil ve a Peter espiando y lo oyente, pero después de ese incidente, Phil y Peter entablan una extraña especie de amistad, pues para consternación de Rose, de su propia madre, dice ¿Cómo vas a ser el amigo de quien me destruyó la vida? Bueno, tal vez los dos se hicieron amigos porque tienen intereses en común, ya saben, o porque Phil cree que teniendo cerca a Peter no va a revelar su secreto o no sé, capaz es un plan de Peter. Esperemos hasta el final. Phil comienza a fabricar una cuerda para Peter tensando cuero crudo, tengan en cuenta ese detalle para entender el final. Y también ayuda a Peter a aprender a montar a caballo. Durante una de esas lecciones, Peter pregunta casualmente ¿Por qué se mueren algunos de los terneros? ¿Es por los lobos? Y Phil le dice, la mayoría de veces se mueren por los lobos, pero otras veces los terneros mueren de ántrax. Es una enfermedad muy infecciosa entre las mismas vacas y también hacia los humanos. Los humanos podemos morir o infectarnos también de ántrax. Peter, armado con estos conocimientos, se adentra en solitario en las montañas donde se encuentra con un ternero muerto precisamente por ántrax. Peter, con guantes protectores, retira cuidadosamente la piel del ternero enfermo. Más tarde, Phil lleva a Peter a cabalgar para reparar una valla. Mientras juega con un conejo, Phil se hace un corte profundo en la mano. Recuerden esos detalles para más adelante. El alcoholismo de Rose sigue empeorando y mucho más cuando el hijo de p*** de Phil planea quemar las pieles que le sobran en lugar de vendérselas a los indios americanos de la zona. Ella, desafiante y borracha, hay que aclararlo, intercambia todas las pieles de vaca con el líder de la tribu por un par de guantes. Cuando Phil se da cuenta de que todas sus pieles han desaparecido, se pone furioso ya que no tiene suficiente material para terminar la cuerda de Peter, con quien ha creado una relación muy cercana y siente que le va a quedar mal estos dos. Bueno, Phil quiere crear o hacer una cuerda para Peter. En fin, Peter le ofrece a Phil el cuero crudo que tomó de su viaje en solitario. Cuando Phil le pregunta, oye, ¿por qué tienes cuero crudo? Peter le responde, he cortado un poco porque quiero ser como tú. Phil se siente abrumado por la amabilidad de Peter y le promete trabajar día y noche para terminar su cuerda y entregársela. Phil lava el cuero crudo de Peter con su herida abierta sin saber que proviene de un ternero enfermo. Phil le cuenta una historia, la vez que Bronco Harry le salvó la vida al apretar sus cuerpos mientras dormían para mantenerse calientes en el frío extremo. Peter le pregunta, oye, ¿durmieron desnudos? Phil se ríe pero no es capaz de responderle. A la mañana siguiente, Phil no baja a desayunar. George lo encuentra en su cama, sudoroso y con fiebre. La herida de su mano está claramente infectada. George coge el coche para llevar a Phil al médico, pero este no quiere irse antes de encontrar a Peter y darle la cuerda que había prometido entregarle. Phil va dando tumbos con la cuerda en la mano antes de permitir finalmente que George le guíe hasta el coche. Peter los ve partir desde su ventana. En la siguiente escena de una elipsis tremenda, Phil ha muerto y George está eligiendo su ataúd. En el funeral, Rose comparte un momento agradable con su suegra y George invita a sus padres a volver por Navidad, dando a entender que toda la familia podrá ahora vivir en paz sin Phil. El forense le dice a George que cree que Phil murió por envenenamiento con ántrax, lo que lo confunde y dice, no, pero él nunca manipulaba animales enfermos, se negaba, no siquiera se acercaba. Peter no fue al funeral de Phil. En su lugar, se encuentra y lee un versículo de la Biblia en su casa. Salmo 22, 20. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Observa desde su ventana como Rose, ahora sin problemas de alcoholismo, regresa con George del funeral. Sonríe al verlos compartir un beso. Peter es el responsable de la muerte de Phil. Mi opinión es que Peter vio lo que su tío Phil le hacía a su madre y sabía que ella nunca dejaría la bebida mientras Phil estuviera cerca para atormentarla. Una vez que se dio cuenta de que Phil era gay, utilizó deliberadamente este conocimiento para acercarse a él. Tal vez siempre tuvo la intención de introducir la piel de vaca enferma en el suministro de Phil, pero pues para la cuerda que estaban fabricando y cuando la mamá vendió todas esas telas, vio la oportunidad perfecta para abalanzarse y provocar intencionalmente que la herida abierta de Phil se infectara con nantrax y terminara muriendo. Es diabólico, lo sé, pero Peter tenía razón. Con Phil fuera del camino, tanto su madre como George parecen ser mucho más felices. Esta película está nominada al Oscar, no sé si ganará el Oscar a Mejor Película, tiene una cinematografía tremenda, pero yo estoy seguro y podría apostarlo de que el Oscar a Mejor Actor es para Benedict Comperbatch. Nos vemos en el próximo resumen y mi nombre es Alejandro Soláez. Comperbatch.